¡Eso! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh! ¡Con éste hasé! Ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sustro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sustro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo Ahora sin ti No sustro por tu querer